No ves que está cambiando todo, no ves las cosas como estas, tiempo de dolor de inigresas, tiempo de pelear, tiempo de luchar, tiempo de salir de tu valor. No ves que está cambiando todo, no ves las cosas como estas, tiempo de dolor de inigresas, tiempo de pelear, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. No ves que está cambiando todo, no ves que está cambiando todo, no ves que está cambiando todo. El pueblo del Señor, que en su fuerza dará, y aunque la tierra haya vencido todo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, lo ves, que está cambiando todo, oh, lo ves, las cosas complicadas, tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de esperar, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Oh, lo ves, que está cambiando todo, oh, lo ves, las cosas como están, tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de esperar, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor, levantemos las manos, pueblo del Señor. El pueblo del Señor, que en su fuerza dará, y aunque la tinieblas se han vencido todo el mundo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, lo ves, que está cambiando todo el mundo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, lo ves, que está cambiando todo el mundo, todavía hay pueblo, 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 todavía hay pueblo. Oh, lo ves, que está cambiando todo el mundo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo. Oh, lo ves, que está cambiando todo el mundo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo. Oh, lo ves, que está cambiando todo el mundo, todavía hay pueblo, 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 todavía hay pueblo. El pueblo purificado, porque nuestro Dios, el pueblo purificado, y aleluya, mis señores, a toda justicia que va, la sierra presencia de Cristo Jesús, allá no nos quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, allá no nos quema. Y ya se quema, se quema, se quema. El pueblo purificado, porque nuestro Dios, el pueblo purificado, y aleluya, mis señores, a toda justicia que va, la sierra presencia de Cristo Jesús, allá no nos quema. El pueblo purificado, porque nuestro Dios, el pueblo purificado, y aleluya, mis señores, a toda justicia que va, la sierra presencia de Cristo Jesús, allá no nos quema. El pueblo purificado, porque nuestro Dios, el pueblo purificado, y aleluya, mis señores, a toda justicia que va, la sierra presencia de Cristo Jesús, allá no nos quema. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, gracias, Señor! ¡Santo eres Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Se quema, se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema. Se quema, se quema. Se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema. Amén, con esto ahora vamos y decimos en nombre del Señor Amén Gracias por la oportunidad